No importa que pendón que veis Mira como empieza la destreza Viva con sella, realidades que te pesan A tus mentas se llan Soy la loca que despierta Mentalidades de R Si conmigo no concuerdas Ándate a la mierda Conmigo no te metas Cuidado con pojetas Poniéndole el corte de la Norte Se presenta de gran porte No la vendas como giles torpe Esta mente va directo al golpe Sin rodeo al toque No vengáis con puerto Porque ya sabíamos de esa tontaleza Te falta de esto pa' seguir en esta La vida se propaga, me se paga Me extraña araña Que siga contando los minutos de quien gana De quien gana